Los días de la semana en español. Los días de la semana en español son los siguientes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Las normas internacionales dicen que la semana empieza el lunes y termina el domingo. El conjunto de los días sábado y domingo se conoce como fin de semana. En las conversaciones informales a veces se acorta y se dice fin de. Fin de semana y fin de es lo mismo. Os recomendamos que escuchéis otro de nuestros podcast ¿Qué vas a hacer este fin de semana? En este episodio podéis escuchar una conversación en español entre dos amigos que hacen planes para el fin de semana. Voy a repetir los días de la semana para que podáis memorizarlos. Repetiré cada día tres veces. Dejaré una pausa después de cada uno para que podáis repetir. Intenta copiar la pronunciación. lunes, lunes. Lunes, lunes. Martes, 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 martes. Miércoles, 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 jueves, 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 viernes, 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 sábado, sábado, domingo, domingo, domingo. Muy bien. Estoy seguro de que lo haces estupendamente. Ahora vamos a estudiar los meses. Los meses en español. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 días. Febrero tiene 28 días, excepto los años bisiestos. Un año bisiesto es aquel en el que febrero tiene 29 días. Esto se hace porque el año astronómico, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al sol, no coincide con el año del calendario. El año astronómico es un poco más largo, 365,24 días aproximadamente. Para compensar la diferencia, cada cuatro años se añade un día extra se añade un día extra al calendario. Voy a repetir cada mes tres veces para que podáis memorizarlos. Haré una pausa después de cada uno para que podáis repetirlos. intentad copiar la pronunciación. Enero, 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 febrero, 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 marzo, 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 abril, 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 abril junio julio agosto septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 ahora todos los meses seguidos repite cada mes enero febrero marzo abril abril mayo mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre excelente excelente las estaciones del año en español invierno primavera verano otoño el invierno en españa el invierno es la estación fría empieza el 21 de diciembre y termina el 31 de marzo en españa el invierno suele ser frío en todas las regiones en algunas pueden alcanzarse 10 grados centígrados bajo cero menos 10 grados centígrados también hay algunas zonas en las que el invierno es suave y es raro que la temperatura baje de 0 grados centígrados la primavera en españa la primavera empieza el 21 de marzo y termina el 21 de junio la primavera es una estación de temperaturas agradables y lluvias en esta época del año podéis ver flores por toda españa especialmente en mayo Córdoba es una ciudad famosa por sus patios decorados con flores si visitáis andalucía en primavera os recomendamos verlo el verano en españa el verano empieza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre el verano es muy caluroso en españa especialmente en la zona sur en ciudades como sevilla Córdoba o almería a veces se han alcanzado temperaturas de 50 grados centígrados hay otras zonas en las que la temperatura es más suave pero en general hace mucho calor el otoño en españa el otoño empieza el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre el tiempo en otoño es similar a la primavera las temperaturas son suaves y puede haber lluvias voy a repetir las estaciones para que podáis memorizarlas recordad que dejaré una pausa para que podáis repetir y así poder memorizar la información intentad copiar la pronunciación repetiré cada palabra tres veces invierno 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 primavera 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 verano, 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 otoño, otoño, otoño. Para conocer el clima en España os recomendamos que escuchéis nuestro episodio del podcast sobre el clima en España. En este episodio tenéis una descripción muy completa de qué tiempo hay en toda España.